¡No! ¡No, por favor! ¡Lara! ¿Por qué haces esto, Matías? ¿Te crees una heroína, verdad, Lara? ¡Todo lo que he hecho ha sido por sobrevivir! ¿A cuántas personas has matado tú para hacer lo mismo? ¡Aquí no hay héroes! ¡Sólo hay supervivientes! ¡Químico es peligrosa, Matías! ¡Está curiosa, es vengativa y tiene mucho poder! ¿Una simple mortal por una reina? ¡No! ¡Creo que no está mal el cambio! ¡Aquí no hay que ir! ¡Gracias! ¡Aquí no hay que trabajar! ¡No po是的, espíritu más rápido! ¡Ahora software! ¡Ya puede ser! ¡Suscríbete! 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 van en tu dirección. Hemos hecho todo lo posible por detenerlos. No vamos a irnos sin ti. Te esperaremos. No vamos a irnos. 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 Oh, gran reina. He superado adversidades para traerte el recipiente. Vierdete y regresa a esta espiral mortal. Vierdete y resucita. Vierdete y despierta. No vamos a irnos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡San! ¡Oh, San! ¡Gracias a Dios! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¿Qué ha pasado? ¡Shh! Estoy aquí. Estás a salvo. Tranquila. No pasa nada. Me has salvado. Sabía que lo harías. Te hice una promesa. Pronto estarás en casa. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ahí está Ola! ¡Ahora! ¡Tiene a Sam! Lo consiguió. Creo que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí. Vámonos cagando lechas de aquí. He sido tan ciega. Tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas. Pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. No sé muy bien qué te ha pasado en la isla. Pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara creo que es mejor que no lo sepa. En fin. Pronto llegaremos. No voy a ir a casa. 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 Gracias.